Dime muchacho Si Alfonso En ocasiones escucho hablar a los jóvenes ¿De qué? Sobre la enfermedad, el VIH ¿El VIH? ¿Qué es eso exactamente? Eh... Explica 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 Está bien, voy a intentarlo El Dr. Fuam nos lo explicó hace muy poco Primero debemos saber que el VIH está presente en todos los países Alrededor de 37 millones de personas en el mundo son portadoras del VIH Es una enfermedad Es un virus Que debilita las defensas naturales No sé, imagina que una persona infectada se sube a tu vieja camioneta Cuando el virus entra en el cuerpo de la persona Es como si tu coche se dirigiera hacia un barranco muy peligroso Algunos coches van más rápido y otros más lento En promedio el viaje dura 10 años Pero los problemas de salud comienzan solo después de algunos años de ruta Al principio no es peligroso Pero después de algún tiempo las cosas se agravan Los síntomas del SIDA se presentan al final de esta ruta caótica Pero el cuerpo está muy debilitado Las personas se encuentran entonces en gran peligro Pero gracias a las medicinas Es posible mantener el equilibrio del coche Y las personas que se tratan rápidamente nunca desarrollan el SIDA o no se enferman ¿Qué pasa con el pasajero o VIH positivo? ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué es lo que pasa? De hecho sin tratamiento El VIH se encuentra por el cuerpo debilitando a la persona Gracias al tratamiento El virus hiberna y la persona seropositiva no lo transmite más Estas personas pueden tener relaciones sexuales Y engendrar hijos en toda seguridad No obstante es necesario seguir cuidadosamente el tratamiento Para no despertar al virus y no transmitirlo más Si todas las personas infectadas son diagnosticadas y siguen el tratamiento No habría ningún contagio Y el virus del VIH desaparecería poco a poco de la tierra Gracias Doc ¿Entendiste Alfonso? Si, gracias muchacho He pillado Entonces No tardemos ¡Hagámonos la prueba! ¡Hagámonos la prueba!